¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta es la danza de los chineros. Por ahí los organizadores que no estén ocupados, por ahí, se hacen el favor de acompañar a las danzas de los chineros, los desandantes. Por ahí los organizadores que no se acompañan, que llegan los chineros desde San Fruto de Zapán y a Boloña del Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los chineros! ¡Gracias a los organizadores también en la plaza de San Fruto de Chichunco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los chineros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias los chilenos! ¡Gracias como Miguel nos acompañan ahí! ¡Supre esta noche! ¡Porque esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!